¡Dropish, tropish y promish! Bueno, como ya empieza el verano, podemos organizar una noche divertida de pijamas. Tenemos que preparar todo. Los pijamas, las zapatillas de andar por casa, lucecitas de colores y los antifaces de animalitos. Para ti y mía, el de unicornio. Emily y Alex, ya tengo listas las palomitas para empezar a ver la Feli. Yo primero, así cojo el mejor sitio. ¿Cómo? No de eso nada, es mi casa. ¡Qué divertida, una noche de pijama! Yo también quiero elegir mi antifaz. Chicos, chicos, pero encended la luz que no veo nada. Yo creo que ese antifaz te favorece un montón. Eso es por tu bar. Hola, tropish, ¿tú lo ven? No sé si habéis oído a la princesa. No, hemos oído a una oveja o una cabra que hacía algo así. Esa era la princesa del palacio de apena de Sintra, por eso os llamo. La princesa está afónica y no podrá cantar en la noche de pijamas que ha organizado con las otras princesas del reino. Necesitamos que recupere su voz antes de que salga la luna esta noche. Si no, en Sintra y en todo Portugal será invierno para siempre y no habrá verano. Tranquila, Mel, nosotras iremos a ayudarte. A cualquier parte y a cualquier lugar, Pinky Promis nos guiará. Este es el palacio de apena de Sintra. Un palacio real muy antiguo y uno de los más bellos de Europa. Aquí se respira tranquila. Sí, muy tranquilo. Si no fuera por la princesa afónica y por este frío. It's too cold. El canto viene de ahí arriba, vamos. Aquí tenéis a la princesa. No puede ni cantar, ni siquiera puede hablar. Pues ahora sí que parece que el palacio da pena o da pena de verdad. Tenemos que solucionarlo. Ya sé que no puedes hablar, pero ¿sabes si hay algo que se pueda hacer para recuperar tu voz? Oye, igual la ha perdido por aquí abajo. ¡Oh, mundié! ¿Qué veo aquí? Ah, sí, ese es el libro mágico de las princesas de Portugal, pero yo no lo entiendo. Se supone que ahí escritos están todos los remedios del mundo. Veamos. Yo creo que puedo entenderlo. Aquí dice, para que una princesa recupere la voz, hay que conseguir una pluma mágica del gallo de Barcelos. Después hay que pasarla por el cuello de la princesa. Pero atentas, hay que convencer al gallo para que cante, sino su pluma no se convertirá en mágica. Yo me encargo de eso. Parece fácil, ¿no? ¿Dónde está ese gallo? ¿Y cómo lo convencemos para que cante? Bueno, ¿qué tal si vamos las cuatro? ¿Puedo llamar a Limo? Sí, por favor, llama a Limo. Eso está hecho. Limo, limusina. Tranquila, princesa. Volveremos con la pluma del gallo para que todo esté listo para tu noche de pijamas. ¡Rumpo a Barcelos! Este gallo es muy importante en Portugal y es el símbolo de la justicia y la buena suerte. Es un gallo precioso, pero lo veo muy parado. ¿Cómo vamos a convencerlo? Dejadme. Gracias, Sophie. Esto era justo lo que necesitábamos. Voy a hablar con él para que sepa lo que le pasa a la princesa y seguro que nos ayudará. Lo siento, chicas. Creo que este gallo no puede ayudarnos. Lo he intentado todo. ¿Le has dado agua? Es muy importante beber un litro y medio de agua al día. Además, le sirve para preparar su garganta y cantar. Ha funcionado, el gallo ha hecho justicia. Tenemos la pluma. ¡Bien! ¡Bien! ¡Obrigada, Trotis! Ahora ya podemos preparar la noche de pijamas para las princesas del reino y dar la bienvenida al verano. ¡Sí! ¡Nos vamos, que tenemos que llegar antes de que acabe la película de Emily! ¡Pasadlo muy bien en vuestra noche! ¡Sí! ¡A la próxima nos apuntamos! Menos mal que ya estáis preparadas para dormir, que me ha entrado un sueño. ¡Buenas noches! ¡Qué extraño! ¿Los gallos no cantan por las mañanas? Será un gallo despistado. Da igual. ¡A dormir, Trotis! ¡Somos las Trotis! ¡Trotis, Trotis! ¡Trotis, Trotis! ¡Pinky Promise!